Es totalmente otro equipo a todos los días, aunque hemos visto. El equipo de todos los puntos es un equipo súper bien armado, un equipo muy alto, con mucho potencial. El equipo que veníamos viendo ya es de chocillo y nos preocupó muchísimo. Pero parece que hoy día no le tuvimos mucha importancia a Estados Unidos en estudiarlo con nuestro video. Y la verdad es que hoy día no hicimos video. Hoy día entrenamos tranquilamente, refiriéndonos a los posibles ataques que ellas no podían venir haciendo, sobre todo en nuestros lados de las puntas, tanto en posición 4 y en posición 2, con jugadoras muy altas del equipo americano y nuestro bloqueo muy bajo. Nos dedicamos a entrenar eso, un poco de combinaciones por el centro para justamente nuestras jugadoras generales llamar el bloqueo alto de Estados Unidos y poder liberar un poco la fatiga de la vez, tanto por 2 y por 4. Aparentemente nos dio resultados. Vimos mucho porcentaje efectivo de nuestro saque, funcionó bastante. funcionando en la recesión y eso es lo que le pasa a un equipo cuando tiene buenos resultados, que todas las cosas funcionan bien y se dan los resultados poderosos. Felicito a Estados Unidos, el equipo extraordinario. Y yo creo que nos sirvió mucho los dos partidos anteriores para venir y jugar con Estados Unidos sin ninguna presión, tal vez un poco tarde, pero nunca se deja de aprender y nunca se deja de tener oportunidades ya que aprovechamos. Aprovechamos hoy día y esperemos estar luchando por un quinto lugar con los seres que vivimos. Gracias.